Este día es el día de San Francisco de Asís, un santo espectacular, del 1182 que nació a 1226 que murió. De su juventud, una juventud frívola, se convirtió, restaura mi iglesia. Fue la petición que le hizo el Señor, ese Cristo de San Damián. Muchos que han ido con nosotros a la peregrinación por tierra y por Europa, vamos a Asís a conocer tres lugares hermosos. Santa Clara, la tumba de Santa Clara, la reliquia de Santa Clara, de Carlos Acutis y el santuario donde está la tumba y las reliquias de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís ruega por nosotros. En el Evangelio de Lucas 9, 57, 62, Jesús iba de camino con sus discípulos. A alguno le dijo, te seguiré a donde vayas. Jesús le dice, las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos. Yo no tengo donde reclinar mi cabeza. A otro fue Jesús el que le dijo, sígueme. Dijo, no, déjame primero, yo me despido de mi padre, me despido de mi gente. El que deja que los muertos entierran a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de los cielos. Otro le dijo, te seguiré Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. El que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Eso no es solo para los sacerdotes y los consagrados y consagradas. Es para todos nosotros que tenemos que aprender a romper con una cantidad de esclavitudes que aparentemente, moralmente uno diría, debo estar sometido a ellas, pero no. Primero pongo a Jesucristo y desde Jesucristo puedo amar realmente a todos los demás. Cuidado con decir que es que primero los demás y luego Dios. Siempre que eso sucede, hay grandes frustraciones en la vida. El Señor te acompaña y te bendiga hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda, estamos en Maratón Cristovisión. Tu ayuda, tu generosidad. Que tú nos digas, bueno, ¿cómo les puedo colaborar? ¿Cómo les puedo enviar una donación? A través de las redes sociales te contestamos. Pero ayúdanos. Dios bendiga tu generosidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!